La Hermanda del Santísimo Cristo de la Vega y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Socuellamos han dado a conocer el fallo del jurado de la XXI edición del Certamen Poético Provincial Santísimo Cristo de la Vega. En la primera categoría, hasta 13 años, el tercer premio ha sido para Mireia Flores Couque por la obra Santísimo Cristo de la Vega. El segundo premio se ha otorgado a la Cramiora Alexe por Poesía al Cristo de la Vega y el primer premio ha sido para Celia González por Oración al Cristo de la Vega. En la segunda categoría, de 14 a 18 años, el tercer premio ha sido concedido a Andrea Muñoz por Reflexión al Cristo de la Vega. El segundo premio se ha otorgado a Rocío Haro por Carta a un Cristo. La ganadora de esta categoría ha sido Beatriz Espinosa por el Poema Santo Cristo. En la categoría adulta de mayores de 18 años, el tercer premio ha sido para Pedro Jiménez por la obra En la Cruz y su Mirada. En segundo lugar ha quedado Rosa María Couque con A un Amigo y el primer premio ha sido para Nuria Jiménez por Tres Sonetos al Cristo de la Vega. Por último, en la categoría de jubilados, Anastasio del Socorro ha logrado el tercer premio con Canto a Nuestro Patrón. El segundo premio se ha concedido a José Lara por el poema El Mejor Alcalde del Cristo. El primer premio ha sido para Manuel Mateo con el poema A Jesús. La entrega de estos premios tendrá lugar el próximo viernes 5 de agosto a las 10 de la noche en la Plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.